Queridos futuros alumnos, Congratulations and welcome to the School of Medicine at the University of Navarra. Soy Alberto Pérez Mediavilla, profesor de Bioquímica y Biología Molecular. I visit the university every year to teach an introductory course on clinical neurology with focus on Parkinson's disease and movement disorders. Mi nombre es Rubén Pío. Soy catedrático de Bioquímica y coordinador de vuestro primer curso en el grado de Medicina. My name is Héctor Robles and I have been part of your visiting faculty for the past six plus years. I'm Ralph Josefowicz, professor of neurology at the University of Rochester in New York and also a visiting professor at the University of Navarra. The School of Medicine is ready for the 2021 academic year. En el mes de septiembre iniciaréis una maravillosa carrera que a lo largo de seis años os llevará a aprender medicina y por lo tanto que os permitirá en ese futuro poder ejercer esa apasionante profesión. Tendréis la oportunidad no solo de aprender muchos conocimientos, conceptos y competencias, sino que también de formar una identidad médica centrada en el paciente. The students whom we teach are outstanding, they're professional, hardworking, a joy to teach. Yo os puedo asegurar que estamos todos muy ilusionados y motivados para afrontar el próximo año. Preparados para cualquier circunstancia que se pueda producir, bien al inicio del curso o bien a lo largo de él. El ESCAPAC es un año especial por el contexto externo y por las novedades que vamos a introducir. Si a lo largo del curso se produjera alguna nueva restricción, pues tampoco pasará nada. Seguiremos, continuaremos con nuestras clases, en ese caso lo haremos de una forma alternativa, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos meses, en los que nuestros alumnos no podían estar físicamente con nosotros, pero hemos mantenido absolutamente todas las clases a través de la vía online y ahora en este momento ellos se están examinando. It's been a particularly difficult year for all of us throughout the world, and especially those in the medical sciences. You have chosen wisely this university, because it has not only prepared you to handle complex medical issues, but also the humane aspect and the ethical aspects of medicine. Siendo los alumnos los protagonistas, os damos las herramientas necesarias para que reflexionéis acerca de vuestra identidad médica futura, siempre pensando en el paciente. Seguro que también vosotros estáis con mucha ilusión y ganas, no es para menos. Lo que quiero deciros es que estéis animados, que vengáis con muchísimas ganas, que os preparéis bien durante este verano, que descanséis también, y que nada, nos vemos prontísimo. Congratulations once again, and we are ready. Os esperamos.